Este es el tema Por amarte a ti, por adorarte Hoy le doy gracias al destino Por haberte puesto un día en mi camino Cariño mío Por amarte a ti, por que me quieres Hoy me doy cuenta y es muy cierto Que la vida puede comenzar dos veces Para amarte solamente hay una vez Y bendita aquella tarde, aquel instante Que escuchamos las tiradas por primera vez Ojalá sea suficiente toda esta vida Para adorarnos un año otra vez Un año otra vez Por amarte a ti, por adorarte Hoy le doy gracias al destino Por haberte puesto un día en mi camino Cariño mío Por amarte a ti, por que me quieres Hoy me doy cuenta y es muy cierto Que la vida puede comenzar dos veces Y para amarte solamente hay una vez Y bendita aquella tarde, aquel instante Que escuchamos las tiradas por primera vez Ojalá sea suficiente toda esta vida Para adorarnos un año otra vez Por amarte a ti, por amarte a ti, por adorarnos un año otra vez ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva!